muy buenas tardes aquí estamos en el rubén darío aquí comenzando las acciones entre catrachos contra el maya miami jv gran final gran final aquí después la categoría abierta de los que juegan los domingos precioso día aquí a soleado aquí en el rubén darío este primero de diciembre del 2013 bueno catrachos de blanco y miami jv de amarillo ya catrachos rápidamente se metieron en territorio ya del jv van a cobrar un tiro de esquina bueno esto está sensacional como tuvieron también las semifinales y la eliminatoria equipos candidatos quedaron desplazados equipos preferidos quedaron desplazados y aquí están los muchachos con muchas ganas de jugar catrachos de blanco vienen de ganarle al firpo lo eliminaron al firpo en penales miami jv dominó en dos por cero a huracanes y aquí lo tenemos en la gran final capitán alberto lópez número capitán alberto lópez del de los catrachos esteban número 7 el capitán del miami jv y recuerde que esta es cortesía de miami jv reparaciones automotrices ubicado en la 25 25 29 norway 21 terra teléfono 3 0 5 6 35 77 16 regresa los catrachos a territorio del miami jv del miami jv como el que pasa están entradas detrás están muy tempraneras no ha habido lugar ni siquiera para estudiarse ahí entran los catrachos están entrando a fondo con muchas ganas con muchos jóvenes aquí en jv jugando con muchas ganas y recuerde todos los vídeos de los partidos de las ligas de equipos amateur en futbol local puntocom una gran final una gran final acá en el rubén de río aquí en miami florida ahí está el 9 gran jugador del miami jv víctor jugador delantero del miami jv bueno ahora aquí está el miami jv su primera llegada acá al territorio de los catrachos primera llegada ¡Fuera!